Aseguran que los cientos de tiraderos de basura que hay en la delegación Azcapotzalco son responsabilidad del Estado de México. Fernando Vargas nos explica. Sergio Palacios, jefe delegacional en Azcapotzalco, afirma que los responsables de los más de 100 tiraderos de basura que existen en la demarcación son personas de los municipios del Estado de México que van y dejan la basura en vía pública. Porque también hemos detectado un problema muy delicado. La gente viene de otros lugares, como tenemos colindancia, vienen a tirar la basura del Estado de México, la vienen a tirar la delegación Azcapotzalco. Palacios Trejo afirmó que en 15 días estará poniendo en marcha los tiraderos soterrados para que se solucionen estos problemas en la demarcación. Ahí tenemos un proyecto también totalmente innovador. El primer proyecto también en la ciudad son los contenedores soterrados de basura, que son, por decirlo gráficamente, son unas cajas de aluminio, tipo buzón, pero la obra civil que se realiza abajo es lo que es importante, porque ahí la gente tira sus orgánicos o sus inorgánicos, va a llegar un camión con un sistema patentado que se llama King Shuffle, lo levanta, tira la basura, limpiamos con cárcher y volvemos a colocar. En lo que resta del año se colocarán más de 20 tiraderos soterrados en diferentes puntos de la delegación. Para el fin de su mandato se espera que se instalen entre 60 y 90, dependiendo de la capacidad presupuestal. Sobre el tema del cascajo, comentó que este mes de septiembre se tendrá una máquina trituradora para este problema. Reportó Fernando Vargas.